Sí, el Consejo del Salario se reunió, bueno, es un órgano tripartito, gobierno, empresarios y sindicalistas. En el caso de los sindicalistas están las dos grandes centrales obreras, la CGT y la CTA, y no hubo una concordancia absoluta, sin embargo, el resultado parece por lo menos razonable en términos de la inflación, ya que hasta ahora el Consejo del Salario había fijado un incremento de 75%, que se quedó, por supuesto, corto en relación a la inflación como está avanzando, y con este 20% de la manera en que se lo programó, se alcanza un 110,6% hasta marzo. De marzo a marzo, comparando los valores al que inició marzo de este año y los valores a los que terminaría marzo del año que viene, 110,6% es un valor que resguarda este concepto de la inflación, que será de un 100%, y ese 10,6% resguarda los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque se espera que en esos meses la inflación no sea tan alta como la está haciendo, algo que es más que nada un anhelo del área económica, veremos si se concreta. De todas maneras, se arregló una revisión en febrero en el caso de que la inflación sea todavía tan alta como la tenemos. ¿Esto se podrá extrapolar a nuestra provincia de Jujuy? Atento a que ustedes también están esperando la convocatoria para diciembre para hablar de nuevo del tema paritaria y recomposición salarial. Debería extrapolarse, lamentablemente las realidades de estos últimos años nos marcan que el gobierno de la provincia suele intentar, lo que está haciendo ahora, cerrar la paritaria a la baja cada año y mantenerse sin negociación enero y febrero. Es decir, termina el año con menos porcentaje que la inflación y luego se acumulan dos meses largos sin ninguna recomposición. Esto en este concierto es inaceptable, porque cada mes aporta más de 5, 6, 7% de inflación. Pasar un mes sin recomposición somete a un grave deterioro de los salarios. Entonces lo que como sindicatos, tanto estatales como en general, la CGT estamos agregando es para que el gobierno de la provincia abra la paritaria en diciembre y disponga, después de una negociación, incrementos para diciembre, enero y febrero. Y que no se haga, como otros años, interrumpir la paritaria y mucho menos tratar de cerrarla sin ningún incremento en diciembre, porque diciembre es un mes de altísima inflación habitualmente. Ahora, ustedes fueron convocados porque se habla de una posible reunión en diciembre. Bueno, no hemos sido convocados. Si hay esas expectativas, también por el pedido nuestro. Nosotros hemos formalizado el pedido de reapertura paritaria, vista la inflación, y el hecho de que con este incremento del 10% que se va a liquidar con noviembre, que es el último ofrecido, se va a alcanzar un 80% de aumento en todo lo que va del año. Y ese 80% va a quedar casi un 20% debajo de la inflación. Entonces, si eso ocurre, por más bono, que no sabemos qué cifra va a ser, no importa la cifra, no va a remediar esa situación, porque el bono se cobra por única vez en negro y de manera igualitaria todo el personal y en muchos casos no abarca todo el personal tampoco. Recordemos que hay un bono que se pagó que solo fue para los que cobraran menos de cierta suma. Entonces, si este mecanismo se aplica, ni siquiera todos lo van a cobrar. ¿Ustedes cuánto pedirían de bono en este caso? Hay sectores que ya expresaron una cifra. No, en realidad lo que pasa es que yo no comparto el mecanismo del bono. Y muchos sindicatos no. ¿Por qué? Porque si se trata, como digo, de una cifra en negro, por única vez, que no resuelve la situación del salario, yo prefiero que no haya bono a que haya un bono y no haya aumento. Yo necesito que haya, o sea, APOC y todo el Frente Amplio Gremial bregamos por un incremento del sueldo que alcance la inflación. Si después de eso se puede dar un bono, sería paliativo a futuro. Pero la verdad que lo que necesitamos es incremento de salario. Ahora, por último, el tema de la inflación que usted destacó recién. A nivel nacional hay un índice, a nivel local otro. ¿Cómo impacta a la hora de la negociación? A nivel provincial. Bueno, a nivel nacional y regional, el INDEC saca valores fundados en un estudio. En el caso de la DIPEC, nosotros venimos diciendo que sus guarismos a la baja son falaces, no se condicen con la realidad de la provincia. No puede, además, razonablemente pensarse que una provincia periférica como Jujuy va a tener menos inflación que la nación o que la región. Eso es imposible. Entonces, no creo, particularmente, profesionalmente, no creo en los números de la DIPEC provincial y el gobierno lo saca justamente para echar a la baja la negociación local. Yo creo que debemos tomar el índice regional, al menos, como una referencia. Y en ese caso, estamos parados en más del 100% de inflación en este año y es lo que vamos a requerir de incremento en el salario y que se sume a la negociación enero y febrero. ¡Gracias!